El fútbol colombiano vive una de las peores crisis de su historia, sobre todo en dos aspectos, en lo económico y en lo social, que se traduce en dramáticas escenas de violencia a las que no nos podemos acostumbrar. Esta semana el tema estuvo en el Congreso, donde se espera que la expedición de una ley haga milagros. La reestructuración de los clubes es el primer paso. En adelante todos los equipos tendrán que convertirse en sociedades anónimas. Lo que se buscaba como filosofía, que se pudieran convertir esta entidad de sinónimo de lucro en sociedades anónimas, cambiar esa estructura, pues se ha aprobado. Las sanciones para los clubes que no les paguen a tiempo a sus jugadores y empleados es una de las principales novedades. Por lo tanto el Quindío no podría jugar en Bogotá con seguridad, lleva más de 90 días sin pagar ni salarios ni seguridad social a sus trabajadores. Y están pendientes los del Calda que están exactamente igual. La ley también llega a los hinchas, contempla cárcel de 5 a 10 años para quienes atenten contra la vida de otros seguidores, sin importar que sean menores de edad. Que puedan haber sanciones, que puedan ser excluidos los estadios, yo creo que eso es fundamental para reordenar y que no ocurran hechos violentos al futuro del fútbol. La Asociación de Futbolistas considera que esta ley ayudará para que por fin se democratice esta industria. No más evasión, no más ilusión, no más burla, porque plata en el fútbol siempre ha habido, lo que pasa es que se queda solamente en los bolsillos de los directivos. El presidente de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya, aclaró que la ley no puede ser vista como una salvación inmediata. Pero sí que algunos clubes se puedan convertir en sociedades anónimas y que alrededor de esto pueda haber nuevos inversionistas, que se emitan acciones, yo creo que con que algunos empiecen a utilizarla ya será una ganancia para el futuro del fútbol. Para el gremio que representa a los jugadores, el panorama del fútbol en el país cambiará radicalmente con la implementación de la nueva ley. Tal como están constituidos en Colombia, más de la mitad de los clubes solamente existen en papel. Esta ley va a impedir que clubes de papel se mantengan. Si no hay capital, no hay club. La ley del fútbol todavía está pendiente de la reunión de la Comisión de Conciliación del Congreso y de la posterior sanción del presidente de la República, Juan Manuel Santos.